Soy Diego de Ana, soy el CEO de New Media Creative Technology Studios. Somos la empresa que ha desarrollado el concepto del Stand para Argentina de Futur 2021. Nosotros somos una productora de eventos, estamos aquí instalados en España desde hace más de 20 años, nos dedicamos a los eventos básicamente tecnológicos. Entonces cuando Argentina nos convoca, lo que queríamos era una revolución, una transformación, no solamente desde el punto de vista del concepto y del diseño, sino también de cómo se construye ese concepto y ese diseño. Entonces le propusimos a Argentina un stand 100% sostenible para reducir la huella de carbono, reduciendo los tiempos de montaje a cuestiones ínfimas y bueno, ese es el resultado. Siempre partís de la base de cómo mostrar lo que es ese país a través de una experiencia que va a durar muy poquito rato. Entonces más allá de lo del camión que fue la base de todo, está el camión y todo gira en torno a él, y a lo rápido que es de montar y a lo sostenible que es, porque todo lo que tenemos alrededor es ya del gobierno argentino, ¿sabes? Es una cosa que se puede reutilizar. Argentina acaba de cambiar y ahora es Argentina Infinita, es el nuevo logo, ver cómo hacer para que la gente lo entienda una vez que entra dentro del stand. Entonces en este stand todo se refleja, está lleno de espejos, de luces, de pantallas. Donde te metes es una experiencia inmersiva que hace que de pronto tienes una zona aquí, pero se está reflejando en todos lados. Entonces era eso de llevar el infinito del logo nuevo Argentina a una experiencia que va a vivir la gente, la doctora Operadores y gente que está acostumbrado a vivir ese tipo de experiencias, pero también el cliente final que no ha podido viajar en este año insólito que hemos vivido y se va a meter dentro de este laberinto de como un poco de emociones de lo que es el stand de Argentina de este año. Lo más alucinante de todo esto y porque estamos súper contentos es porque ganar un premio realmente con un stand que no se parece a un stand es como lo que más nos ha gustado, ¿no? Todos los tour operadores tienen su zona y tal. Tenemos un homenaje a Piazzolla, un homenaje a Maradona. Va a ser momentos muy emotivos y se va a ir mucha cosa ahí en el stand de Argentina. ¡Gracias!